¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Garal y hoy os traigo un método rápido y efectivo tanto para el farmeo de exóticos en misiones, esto hay que dejarlo claro, solo en misiones, y también para completar las 10 misiones de la tarea semanal de The Division en muy pocos minutos. Ya sabéis que completar la tarea semanal nos otorga una caja exótica, así que es interesante siempre completar esta tarea. Su principal escollo era realizar estas 10 misiones, así que con este método ya no habrá excusa para realizar siempre esta tarea semanal. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos que comenzamos. Hay que comenzar diciendo que este método es más antiguo que el propio tiempo y que su único secreto consiste en jugar con las sesiones privadas de cada jugador mientras realizamos algunas de las misiones del juego. Los jugadores más veteranos ya lo conocerán, o puede que no y que mientras vean este vídeo digan, vaya, como no se me había ocurrido antes. Así que este vídeo va dirigido sobre todo a jugadores nuevos o intermedios. Pero bueno, vamos a explicarlo a medida que desarrollamos un ejemplo. Supongamos que estamos farmeando las rodilleras exóticas de Short Boat, que solo caen en esta misión, el hospital de campaña de Madison. O supongamos que queremos hacer las 10 misiones semanales y hemos elegido esta misión porque es muy sencilla de hacer y porque además tenemos la posibilidad de que nos dropeen estas rodilleras. Pues bien, paso previo para desarrollar este método. Vamos a necesitar a 3 amigos, es decir, una escuadra completa. El paso número 1 es que cada uno de vosotros inicie la misión por su cuenta y llegue hasta el jefe final. Y no matarlo, hay que dejarlo vivo. Paso número 2. En ese momento, yo, que soy el jugador 1, acabo mi misión en mi sesión, completando una misión para la tarea semanal y teniendo la posibilidad de que me dropeen las rodilleras. Paso número 3. Ahora que he terminado, me uno al jugador número 2, que me estará esperando al final de su misión en su sesión. La acabamos y ya llevaré 2 misiones de la semanal y 2 posibilidades de dropeo de exótico, en este caso, las rodilleras. Paso número 4. El jugador 1, que soy yo, y el jugador 2, nos unimos a la sesión del jugador número 3, que nos estará esperando con su jefe. Completamos la misión y ya llevaré 3 misiones de la semanal y 3 posibilidades de dropeo de exótico. El paso número 5, como ya podéis imaginar, es que el jugador 1, el 2 y el 3 se unen al jugador 4 en su sesión. Acaban la misión, llevaríamos 4 de la semanal y 4 posibilidades de dropeo de exótico en muy poquito tiempo. En pantalla no veis este último paso porque cuando realicé el gameplay solo íbamos 3 en el grupo, pero bueno, solo tenéis que echarle un poquito de imaginación. Como veis, la mecánica es muy sencilla y muy efectiva para acelerar la posibilidad de dropeo de exótico en misiones, así como para completar la tarea semanal de realizar 10 misiones en muy poquito tiempo. Obviamente, para la siguiente ronda, el jugador número 1 pasa a ser el 2, el jugador número 2 pasa a ser el 3, el jugador número 3 pasa a ser el 4 y el jugador número 4 pasa a ser el 1. Así, en 4 pasadas, todos tendrán las 10 misiones para la tarea semanal hechas y 10 posibilidades de que el objeto exótico que busquéis en las misiones caiga. El problema que plantea este método es que para misiones más duras, como por ejemplo Lexington en nivel desafiante, necesitaréis a compañeros muy habilidosos para pasarla en solitario hasta llegar al jefe. Pero esto puede solucionarse haciéndose en 2 grupos de 2, o 2 jugadores en solitario y un grupo de 2, o un grupo de 3 y uno de los jugadores haciéndolo en solitario. Por lo demás, ya lo veis, en muy poquito tiempo se cumplen muchas misiones metiéndonos en las sesiones de los compañeros. Otro problema que surge es que el miembro del grupo que haga de jugador 1 tendrá más opciones de exótico que el resto. Esto se soluciona, como he dicho, haciendo 4 pasadas por misión, lo cual iguala las opciones. No obstante, como podéis adivinar, este método es mejor tanto para hacer la semanal como para ayudar a uno de vuestros amigos a conseguir ese exótico que le falta. Ya que, al no ir siempre los 4 en el grupo, las opciones de compartir el drop con el resto de las cuadras se reducen. Por lo tanto, si todos buscáis el mismo objeto, casi es mejor ir los 4 juntos por si cae poder compartirlo con los demás al completo. Y ahora lo que es mejor. Para los eventos globales esto va a funcionar exactamente igual. Es cierto que las misiones normales van a dar siempre menos fichas de evento global que las incursiones, pero con 4 amigos realizando este método, cada 15 minutos más o menos tendréis completadas 4 misiones. Igual se convierte en una buena alternativa al farmeo de fichas en lugar de realizarlo a través de incursiones. Pero bueno, estos son de momento elucubraciones mías, lo sabremos muy pronto en cuanto esté vigente la 1.7 y tengamos activo el primer evento global. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado útil. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales oficiales, tanto en Twitter como en Instagram. Y que para todo lo demás, ahí tenéis la caja de comentarios. Y ya sabéis, dadle al pulgar arriba si el vídeo os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y amigas y suscribíos, que eso siempre ayuda a seguir subiendo contenido. Muchísimas gracias por verlo, que tengáis un gran día y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!